¿A cuántos hombres has tenido que olvidar? Dime algo agradable. Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Dime que te hubieras muerto si no vuelvo. Dime que aún me quieres como yo te quiero. Gracias. Muchas gracias. Ponme con estos dos números. Bueno, primero te pongo con uno y después con el otro. Peppa, Peppa, cariño, ¿te has dormido? Como tengo prisa, hemos empezado sin ti. Oye, mete mis cosas en la maleta. Me voy mañana de viaje. Iré a recogerla y a despedirme de ti. Pero te llamaré antes. Si no quieres verme, déjamela en la portería. Gracias por tu comprensión el otro día. Creo que no me la merezco. Bueno, cariño, te llamaré. ¿Iban? ¿Por qué? ¡Gracias!